Bueno, yo creo que ya era hora. Tocaba vídeo un poquito sobre retro, sobre coleccionismo. Hace tiempo que no tocábamos... Bueno, tiempo, a lo mejor una semana, ¿no? Pero hace demasiado ya para mí que no tocábamos el tema retro, el coleccionismo y demás. Y bueno, pues hoy quiero plantear una cuestión, ¿no? Os voy a hacer una pregunta directamente antes de empezar. Si queréis ya antes de comenzar el vídeo, me lo decís en los comentarios la respuesta que vosotros tenéis. ¿Qué sentido tiene coleccionar juegos precintados? ¿Por qué comprar un juego precintado? Hablo de juegos retro, sobre todo. Obviamente un juego nuevo, obviamente. Pero sobre todo juegos retro. ¿Qué sentido tiene comprar un juego precintado? ¿O con qué intención lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo queremos? ¿Por qué lo buscamos? Bueno, os dejo ahí la pregunta. Responded bajo la cuestión que vosotros queráis, según entendáis la pregunta, según el motivo que vosotros veáis. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo porque quiero desarrollar una serie de ideas y deciros por qué yo mismo tengo tantos juegos precintados. Porque tengo un montón. Pero bueno, os cuento en este vídeo. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas. Consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5 euros extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Portal Sótano. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y vídeo, pues oye, pues con una pequeña reflexión sobre un tema que, bueno, pues últimamente está poniéndose cada vez como más en auge, que es el tema del coleccionismo retro. No sé qué ha pasado, pero me da la sensación como que en los últimos año y medio aproximadamente, como que ha pegado un pelotazo muy grande el tema del coleccionismo. Y ojo, yo pensé que cuando yo más o menos empecé a coleccionar, que fue hace 9-10 años aproximadamente, pensé que en aquel momento acababa de pegar el boom del siglo. Y que ya está, que ya había alcanzado. Pero no, es que ha sido como en aumento, pero sobre todo el último año y medio ha sido como una cosa muy loca y lo estoy viendo muy reflejado recientemente, ¿no? Y además se está viendo, yo creo, que con Nintendo Switch hay un factor coleccionista muy grande. Con Nintendo 3DS lo está, está habiendo un auge ahora mismo en el coleccionismo, en el catálogo de 3DS que es descomunal. Se están reviviendo catálogos que estaban como un poquito olvidados. Incluso juegos que, pues, tenían precios muy asequibles hace unos cuantos meses a día de hoy. Están completamente desorbitados y siguen estando descatalogados, pero desde hace 20 años, ¿no? Entonces, me impresiona que todo esto esté sucediendo. Y, bueno, con todo este auge del coleccionismo ha surgido también todo el tema de la catalogación de juegos, ¿no? La validación de los juegos. Todas estas empresas que se dedican básicamente a validar y a catalogar los juegos según el estado en el que se encuentran. Darles una puntuación y, por lo tanto, aumentar el precio del mercado. Que esto, a mí me parece que es puramente especulativo. A mí, sinceramente, me hace cedo gracia. Quiero decir, porque ese juego haya sido analizado y otro que no y son exactamente iguales el que ha sido analizado. Vale, el triple, que entiendo que eso lleva un coste, un proceso, tal y todo. Bueno, en fin, yo no soy muy de ese rollo, como bien sabéis. A mí los juegos me gustan, sí, para tenerlos, pero me gusta porque son esos, son videojuegos. Y de ahí surge un poquito la pregunta que os quiero hacer y es, ¿qué sentido tiene comprar un videojuego retro precintado? Yo lo tengo claro, ¿vale? Yo no me compraría un juego retro precintado, a no ser que fuese pues una ocasión especial, un juego especial, un juego que fuese para una colección muy concreta. O, por ejemplo, si se me ofrece pues a lo mejor comprar un juego de mi saga favorita precintado, pues por tema coleccionismo, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero a nivel general creo que nunca me compraría un juego retro precintado. ¿Me ha pasado alguna vez? Sí, no os voy a decir que no, me ha pasado alguna vez, pero porque lo he encontrado y casualmente estaba precintado. Y os puedo poner ejemplos en los que tengo juegos de PlayStation 1, por ejemplo, precintados. Como un clono a Beachvolley de PlayStation 1 que me costó 7 euros precintado. Entonces me lo compré precintado porque me costó 7 euros. O un Castlevania Chronicles de PlayStation 1 que también lo tengo por ahí precintado. O algún juego por ahí que tengo precintado también, pues en otros sistemas retro, ¿no? Y demás, pero bueno, me vienen estos dos a la mente. Ahora me acuerdo, como no los tengo a mano, pues es muy complicado acordarme. Algún juego de Wii, pues algún juego de, pues yo qué sé, por ahí. Hay un poco de todo, ¿vale? De Gamecube, no sé si hay alguno, no lo sé. No, pero han sido porque me lo he encontrado, porque precintado, pues no valía más y ya está. Y por eso lo he comprado. Lo que quiero decir es que yo no me compraría nunca un juego precintado. Por ejemplo, si yo estuviese buscando para jugar un juego que no había jugado nunca, por ejemplo, se me ocurre un Gravity Rush, ¿vale? Por poner un ejemplo, yo no me lo compraría precintado. Y el motivo es muy simple. Un juego precintado vale mucho más en el mercado de segunda mano. Vale muchísimo más en el mercado del coleccionismo retro. En el mundo del coleccionismo de videojuegos. Que de retro tampoco podemos hablar con Gravity Rush, pero me parece un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un Gravity Rush de segunda mano desprecintado, es decir, de segunda mano completamente, te cuesta, a día de hoy no sé lo que vale, ¿no? No sé si 100 euros, 120, 80, no sé lo que vale a día de hoy un Gravity Rush. Pero me imagino que por ahí andará, ¿no? Estará por encima de las tres cifras ya. Bien, si yo pago eso por un juego desprecintado, por un juego de segunda mano del Gravity Rush, ¿por cuánto me saldría uno precintado? Obviamente, un juego precintado siempre va a valer más que uno de segunda mano. Y esto es algo obvio, porque el mercado funciona así. Cuanto mejor estado esté un videojuego, obviamente más vale. Más pagamos por él o más lo deseamos. ¿Cuánto vale un Gravity Rush precintado? No tengo ni idea. Pon 300 pavos. Entonces, si yo ese juego lo quiero para jugar, o sea, si me lo quiero comprar para poder jugarlo, ¿qué sentido tiene que yo me lo compre por 300 pavos y lo voy a desprecintar luego? Porque si obviamente mi intención es comprarme ese juego para luego abrirlo y jugarlo, ¿cómo puedo yo pasar por la caja de 300 pavos solo porque esté nuevo? O sea, creo que eso no tiene ningún sentido. Entonces, esto creo que es algo que prácticamente nadie hace. Entonces, tampoco tiene mucho sentido que lo esté tratando aquí. Creo que prácticamente nadie en todo el mundo se compraría un juego precintado para abrirlo de segunda mano, sabiendo que cuesta el triple, el cuádruple, o vete a saber cuánto más que un juego de segunda mano. Prácticamente nadie. No digo que no lo haya, seguro que hay casos excepcionales de alguien que es muy exquisito y se quiere comprar uno de los juegos de su infancia y lo quiere nuevo para estrenarlo él o ella. Seguro que alguien hay en el mundo porque hay gente para todo, pero por lo general no sé si conoceréis a alguien, os habrá pasado, a mí no me ha pasado y dudo que sea algo que nos pueda suceder. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el sentido del juego precintado? El puro coleccionismo. Y claro, el problema del juego precintado es que es, como digo, puro coleccionismo y me pregunto aquí con qué intención nos compramos un juego precintado. Y lo mantenemos como tal, precintado. ¿Con qué intención? Yo creo que aquí hay dos intenciones tan solo. Una primera intención de tener algo en tu colección que sea muy valioso, simplemente por el hecho de tenerlo y porque es algo que te gusta y quieres tenerlo en el mejor estado posible. O, segunda opción y probablemente la más factible de todas, para la reventa. Es decir, tú sabes que un juego precintado, si ahora vale esto, en el futuro valdrá a lo mejor el doble. Y, precisamente, yo creo que ese es el motivo por el cual el mercado de segunda mano, en este caso de segunda mano, entendedme, de juegos retro que están precintados, está como cada vez más en auge y como que cada vez más gente busca juegos precintados de juegos que a día de hoy son imposibles de encontrar con un precinto. ¿Por qué? Pues porque tienen 20 años y básicamente quedan muy poquitos de estos, ¿no? Entonces, me da la sensación de que la gran mayoría de estos juegos o que la gente que compra estos juegos es una inversión. Muchas ocasiones se ve como una inversión. Y, claro, eso a mí no me gusta porque al final es especular sobre el mercado de segunda mano y, oye, pues ayuda a que los precios se acaben subiendo y que al final sea menos accesible para el resto de mortales como yo, que somos puto pobres. Entonces, bueno, pues básicamente eso yo creo que es el problema de los juegos precintados en el mercado de segunda mano, ¿no? Pero, claro, luego estoy yo porque, claro, yo os estoy contando esto, pero luego yo soy el primero que tiene mogollón de juegos precintados. Y quiero contaros un poquito el por qué yo tengo juegos precintados y cómo la vida me ha llevado a este punto donde prácticamente todos los juegos los mantengo precintados. Y diréis, pero, ¿por qué? Es que no juegas a nada. Bueno, ya sabéis lo que dicen por ahí, ¿no? Es que no juegas a nada. Así que, ¿por qué yo tengo los juegos precintados? Pues mira, de un tiempo a esta parte, y tampoco hace mucho, también os lo digo, prácticamente todos los juegos que me compro los mantengo precintados. Y dirás, ¿por qué? ¿Tienes intención de vender la colección? ¿Es para sacar pasta? Ni muchísimo menos. De hecho, hace nada, hice un vídeo hace dos, tres semanas, hice un vídeo precisamente hablando de este tema, del de vender la colección. Y yo ya lo dije, yo tengo cero intenciones, y cuando digo cero es cero, ni 0,1, no, cero de vender mi colección de videojuegos. Algo muy raro tendría que pasar para que yo cambiase de opinión. Yo llevo toda la vida jugando a videojuegos, llevo toda la vida coleccionando videojuegos, o por lo menos agrupando videojuegos y coleccionando, pues digamos, un poquito menos. Pero yo llevo toda la vida ligadísimo al mundo de los videojuegos. Mi mayor pasión en la vida es lo que más me gusta. Yo ya lo dije, yo trabajo y gano dinero para comprar videojuegos. ¿Qué sentido tendría para mí vender videojuegos para conseguir dinero? Si los quiero para videojuegos, prefiero el videojuego que el dinero, ¿no? O sea, me entiende lo que quiero decir. Entonces, para mí no tendría ningún sentido, pero entonces, ¿por qué los mantengo precintados si no tengo ninguna intención de vender mi colección, ni muchísimo menos? Bueno, todo empieza hace unos cuantos años, cuando yo empiezo a colaborar con diferentes empresas, distribuidoras y demás. Hace ya bastantes años de esto, hace por lo menos 4 o 5 años, que yo empiezo a colaborar 4 años, diría así, 5 años aproximadamente. Yo empiezo a colaborar con Cochmedia, que fue la primera empresa que empezaba a colaborar conmigo ahora, PlayLeon, que les envío un abrazo gigante, porque siempre me han tratado, de verdad, de una manera increíble. Luego que sí con Nintendo, luego que sí Bandai Namco, luego que sí, yo qué sé, pues todas distribuidoras, Meridian Games, Tesura, etc, etc, ¿no? Distribuidoras y compañías y demás, PlayStation, Xbox, por supuesto, también. Un poquito de todas, ¿no? Y yo al principio, siempre lo había hecho y siempre lo haré, ¿vale? Siempre que a mí me cedían una clave de un videojuego, que es normalmente como lo más común en todo esto, cuando te cedo una clave de un videojuego, yo lo que solía hacer era, aún así, me compraba el juego en formato físico, lo sigo haciendo a día de hoy, es decir, si me dan una clave de un, y bueno, lo habéis visto, un Xenoblade Chronicles 3, pues yo me compro mi Xenoblade Chronicles 3, porque yo quiero tenerlo en formato físico, yo bien podría ahorrarme ese dinero, porque ya me están cediendo la clave, a cambio de, pues, que yo crea un contenido de ese videojuego, sin embargo, yo siempre he decidido todo lo contrario, a mí me gusta tener los juegos en formato físico, y si a mí me ceden una clave de un juego, yo voy a seguir apoyando ese videojuego y el desarrollo de ese título, porque quiero hacerlo, o sea, yo quiero gastarme ese dinero, a mí no me importa que me den una clave, y aunque ya lo tenga digital, yo quiero gastarme mi dinero y quiero comprar ese juego, que algunos diréis, eres gilipollas, y es probable, pero ya lo he dicho, esta es mi mayor pasión en la vida, y a mí me gusta tener ese juego en formato físico. Antes, normalmente, aunque me diesen el juego, yo solía abrir el juego y lo desprecintaba, porque me daba completamente igual, cuando te digo antes, pues me refiero a hace a lo mejor 3-4 años, yo solía abrir el juego, y a mí me daban una clave de un juego y yo lo abría, aunque me lo comprase luego yo aparte en físico, yo abría el juego y lo desprecintaba, y aunque lo hubiese tenido en digital un tiempo, yo introducía mi cartucho y tan feliz. No sé, es una cosa que siempre me ha gustado, llamadlo ritual, llamadlo costumbres, llamadlo estupidez, llamadlo X, ¿vale? Pero desde hace algún tiempo, desde hace unos cuantos años, cuando me han estado cediendo claves, tomé la decisión de qué sentido tenía desprecintar mis juegos. Si yo ya el juego lo tengo digital en mi sistema, en mi consola, ya sea en PlayStation, en Xbox, en Switch, esto es uno de los factores, ojo, que hay más y os los quiero explicar en este vídeo. Entonces, ¿qué sentido tenía abrir los juegos? Entonces, cada vez que me han dado una clave de PlayStation, de Xbox, o que me han dado una clave de Nintendo, pues yo por lo general he dejado de abrir los juegos, los he dejado precintados. Ya tengo el juego digital y a día de hoy, normalmente, pues me sigo comprando el juego, porque, como digo, quiero apoyar la industria, quiero apoyar ese desarrollo y quiero tener mi copia en formato físico y lo mantengo precintado, ¿no? Este es mi caso concreto, como digo, que es un caso, pues, como muy particular, que no le pasará a todo el mundo como es obvio, pero es un caso particular y es el mío en concreto, ¿no? Entonces, ¿por qué mantengo los juegos precintados entonces? Pues no tengo una respuesta. Siento deciros que no tengo una respuesta, porque yo, como digo, he estado muchos años, tenía el juego y yo lo abría, porque a mí no me importa, a mí me gusta abrirlo. Sí que es cierto, pues, que antes a lo mejor esto tenía un incentivo, quiero decir, abrías tu juego, tenías tu manual y tal, a día de hoy no tiene ningún incentivo abrir un juego físico, porque lo único que hace es abrirlo y tener el cartucho, y ya tengo el juego, no necesito el cartucho, por lo tanto, no tiene ningún incentivo, pero, no sé, yo lo seguía haciendo, entonces, bueno, tampoco tiene sentido abrirlo, como digo, porque no vas a disfrutar de nada ahí dentro, no vas a disfrutar de nada, no tienes un manual, no tienes un librito, no tienes unas postales, no tienes un llaverito, no tienes nada, entonces no tiene sentido, pero, bueno, tampoco voy a vender mis videojuegos, entonces, ¿por qué los mantengo precintados? No lo sé, de verdad, no lo sé, no sé daros una respuesta, pero, como digo, me he cogido aquí como unos cuantos ejemplos para que veáis que no es el único caso, ¿no? Por ejemplo, juegos que me han dado clave y que yo me lo he comprado de salida en físico, porque yo lo tenía reservado y yo quería tener el juego de salida en físico, ¿me podría haber esperado quizá y comprármelo más adelante más barato? Pues podría hacerlo, pero me gusta tenerlo de salida porque es un juego que esperaba y, sobre todo, un juego del que quiero apoyar al desarrollo, pues me lo compro aunque me diesen la clave, y sabéis que, bueno, tuvimos el análisis y todo aquí en el canal de Ghostwire Tokyo, y lo me han tenido precintado. O me ha pasado también de juegos que ya tenía en otro sistema y que por coleccionismo me los vuelvo a comprar en la otra consola, ¿no? Por ejemplo, el caso de Yakuza Like a Dragon, que yo originalmente, bueno, el caso de Yakuza Like a Dragon es para llamarme imbécil ya directamente, porque a mí Yakuza Like a Dragon en su día me dieron la clave, fue mi primer juego de Xbox Series X. Luego yo me lo compré en físico en Xbox Series X, y después, cuando esto lo encontré de oferta, me lo compré también en físico en PlayStation 5. Obviamente lo me han tenido precintado en ambos sistemas, básicamente porque ya lo tengo digital tanto en PlayStation como en Xbox. Entonces, es una movida. Es una movida. O el caso al revés, ¿no? Que es este de aquí. Yo, Judgement, ya lo tenía en su día en físico. El caso de Judgement quizá es diferente, porque Judgement a mí no me enviaron una clave, sino una copia de prensa, ¿no? Es un poco diferente, es el típico disco blanquete y demás, que no tiene como nada y te viene en una carátula diferente. Típico disco de prensa, vale, edición de prensa. Y para PlayStation 4, que ya sabéis que fue exclusivo, y yo con el paso del tiempo me lo acabé comprando en físico y lo mantuve precintado. Luego salió esta reedición y me lo volví a comprar, tanto en PlayStation como en Xbox. Y lo he mantenido precintado, porque ya puedo acceder a ellos digitales, ¿no? En fin, hay todo tipo de casos particulares. Otro caso muy particular es el de los juegos en Game Pass, y esto también ayuda mucho a mantener los juegos precintados, perdón, porque muchos juegos salen en Game Pass siendo multiplataforma, y aunque yo me lo quiera comprar igual y me lo compro, normalmente ya aprovecho y me lo compro en otro sistema, pero ya lo mantengo precintado normalmente. Y es el caso, por ejemplo, de Crystales, que salió para Nintendo Switch, salió para todas las plataformas, pero salió en Game Pass día uno. Pues ahí está, yo lo mantuve precintado. O hay casos como, por ejemplo, juegos de Limited Run Games. Los juegos de Limited Run Games, yo normalmente, yo no sé vosotros, pero en mi caso, yo los juegos de Limited Run Games que me compro suelen ser juegos que ya he jugado. De hecho, suelen porque hay excepciones, ¿no? Pues como el caso de Blasphemous, o recientemente había otro, pero ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, así que me lo vais a perdonar. Pero normalmente cuando yo me compro un juego de Limited Run Games es porque ya lo he comprado digital, porque es un juego indie, ya lo he jugado, me ha gustado y quiero tener la copia física. Bien, pues normalmente cuando me compro un juego de Limited Run Games, por lo general, no los abro nunca. ¿Por qué? Aunque sí que traen cositas, y aquí sí que hay incentivos, considero yo, porque sí que traen cositas, creo que no merece la pena siendo juegos que ya he jugado y que ya tengo digital, que me los he comprado precisamente por coleccionismo. Únicamente y exclusivamente coleccionismo. Y luego hay casos como, por ejemplo, este. Juego retro, difícil de encontrar, que por lo que sea lo he encontrado nuevo. Bueno, pues a mí lo que me pasa con estos juegos, que es lo que os comentaba antes, cuando me pasa que encuentro un juego retro, y entendedme aquí retro, porque este juego a día de hoy es muy difícil de encontrar, ¿no? Cuando yo me encuentro un juego retro y está precintado, a mí me da como aversión abrirlo. O sea, a mí esto, con lo que me ha costado encontrarlo, y lo he encontrado precintado, a mí esto me da pánico abrirlo. O sea, me entra algo, me entran como los siete males, ¿no? ¿Sabéis ese episodio de Big Bang Theory en el que tienen como una figura que les regala Penny, que les regala una figura tanto a Sheldon como a Leonard, y uno de los dos la abre y se vuelve el otro loco? Ah, ¿pero qué haces? Pues me pasa igual, tío. Parece una tontería, pero me pasa. Cuando se trata de un juego que ya tiene unos años y me ha costado la vida encontrarlo, me da pánico abrirlo. Y esto es real. Y diréis, ¿por qué? No lo sé. Porque efectivamente yo los juegos no los quiero mantener precintados para venderlos, porque yo no voy a vender mi colección. O sea, como digo, algo muy hardcore tendría que pasar para que yo vendiese mi colección. Y, no sé, es que tampoco es como que me... Pero no lo sé, es que no lo sé. Yo necesito vuestras respuestas precisamente para hallar la mía propia, porque yo no sé explicar por qué mantengo los juegos precintados. O sea, obviamente, si no los voy a usar, creo que prefiero tenerlo en el mejor estado posible. Y el mejor estado posible siempre va a ser precintado. Y creo que eso es todo. Tampoco hay más detrás. O sea, es como un poco raro todo. No sé si entendéis un poco por dónde voy. Sé que es un poco raro. Y también sé que mi situación es particular, ¿no? Pues al tener ese privilegio, ¿no? Y la verdad es que siempre estaré agradecido, ¿no? De recibir, pues, o copias de prensa, o claves, o incluso juego físico directamente. Que en ese caso, pues sí que lo abro, ¿no? Ya no me lo compro. Si me han enviado el juego físico, yo no me compro otra copia. Me ha podido pasar por error. O porque me han enviado un juego sin avisar. Eso sí me ha pasado. Pero por lo general, como digo, no... Si me envían un juego físico, yo lo abro y sí, lo uso y ya está. De normal y corriente, ¿vale? O sea, tampoco hay mucho ahí. Y también hay mogollón de juegos, pues, que no me dan, por supuesto, que no me dan la clave o no me dan nada. O yo no contacto o no me han contactado y ya está. Y yo me lo he reservado y me lo he comprado. Y ya está. Y fuera historia. Así lo abro y lo juego normal, ¿vale? Que quiero decir que hay todo tipo de casos. Pero que sepáis que este caso, pues, me está pasando cada vez más. Y que sepáis, por ejemplo, que en el caso de PlayStation 5... Bueno, lo veréis a final de año. Porque a final de año sabéis que subo la colección de Nintendo Switch y de PlayStation 5. Y lo vais a ver a final de año. Que prácticamente, yo diría que el 70% de los juegos que tengo en PlayStation 5, de toda la colección, que no son muchos, son esos de ahí, de la colección de PlayStation 5, el 70% los tengo precintados. Por lo menos. O sea, ya lo iréis viendo y ya lo comentaré en el respectivo vídeo. Pero bueno, todavía queda un poquito para eso. Así que nada, me gustaría saber un poquito vuestra opinión. Sobre todo porque es una cuestión que me preocupa, ¿no? El tema de los juegos precintados. Porque sé precisamente que mucha gente los ve como moneda de mercado. Básicamente. ¿Por qué es lo que son? Porque son piezas valiosas de coleccionismo que no sirven para jugar. Lo veáis como lo veáis. Un juego precintado, un juego retro, un juego que forma parte de una colección que es retro y está precintado, no es un artículo para jugar. Es un artículo para coleccionar. Y únicamente para coleccionar. Porque no tiene sentido que esos juegos... Mira, creo que ha sido esta mañana o ayer. Vi un vídeo de Goli, un besazo, que lo comentaba, que se vendió un Pokémon platino precintado. Porque claro, obviamente no quedan Pokémon platinos precintados. Y el que queda, pues lo puede vender por lo que el mercado quiera pagar. Se vendió por, no sé si 1.600 euros o una cosa así. Un Pokémon platino precintado. 1.600 pavos aproximadamente. No recuerdo la cifra exacta, ¿vale? Y es lo que digo. Es porque eso es moneda de mercado. Porque es un objeto de coleccionismo. No es un objeto para jugar. Y eso es lo que me preocupa un poco, ¿no? Que los videojuegos cada vez más hay como una vertiente mayor que se centra precisamente en esta visión del videojuego. En un mercado, en un coleccionismo. Pero que al final lo es también. O sea, tampoco es estúpido negarnos a nosotros mismos que esto es algo coleccionable y que esto es algo que para coleccionistas vale mucho dinero. Pero no tengo ni idea de cuánto estaría dispuesto a pagar un coleccionista por un Strange Journey dentro de 15 años precintado. Pero seguramente dentro de 15 años esto siga precintado. Y aunque me ofrezcan 1.600 pavos por este juego, yo no lo voy a vender. No, a eso voy. Porque yo el dinero lo quiero para videojuegos, no para otra cosa. Entonces, yo no quiero dinero. Yo quiero videojuegos. A mí dadme videojuegos. Ya el dinero no vale para nada. Para pagar el alquilo, la hipoteca. Ya, en este caso. Me cago en la hostia. Para pagar la hipoteca, pagarme las cervezas. Nada, en serio. Para hacer vida, por supuesto. Pero ya está. Ya está. Así que nada, gente. Yo no sé cómo veis este tema. Es un tema, yo creo, complejo en cierta medida. Es un tema donde puede haber un poco de polémica. Sí que os pido que respetéis las opiniones de todos que sean emitidas con respeto, por supuesto. Sí que os pido que seáis un poquito, pues no sé, que me digáis, que indaguéis ahí un poco en vuestro yo interno de por qué, si es vuestro caso, tenéis juegos precintados y con qué intención. ¿No? Como en mi caso, que ya os he dicho aquí que yo no lo tengo muy claro. Supongo que es simple coleccionismo, no más. No hay mucho más. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este video. Como digo, un enfoque distinto, un video distinto, una movida distinta y, no sé, un tema que no se habla mucho y que creo que también es interesante. ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo. Un abrazo. Hasta la vista. Adiós. Adiós.